La Fiscalía General de Tiapas solicitó al Congreso del Estado el desafuero del presidente municipal del Partido Verde en Pijijiapan, Aristeo Trinidad Nolasco, para que pueda ser juzgado por violencia intrafamiliar, ello como consecuencia de la carpeta de investigación que se iniciara en su contra, por la denuncia presentada el pasado 27 de mayo por el delito de violencia familiar, en la que la víctima refirió que fue golpeada por este en diversas partes del cuerpo. En consecuencia, se ha solicitado que se le retire el fuero constitucional y pueda ser llevado ante los tribunales por el delito de violencia familiar cometido en agravio de Brigitte Lorenzana Aquino, señaló Rogelio Estrada Eleriat. Fiscal de Combate a la Corrupción en Tiapas. El miércoles pasado Brigitte Lorenzana, denunció ante las autoridades que el 27 de mayo, su esposo la golpeó y también a su hija de un año, tras una discusión. Por estos hechos, la Fiscalía de Distrito Ismo Costa dio inicio a la carpeta de investigación y proporcionó asistencia integral a la víctima. En este procedimiento el Congreso del Estado dará el derecho de audiencia al imputado para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación a los hechos constitutivos de delito que el ministerio, la Fiscalía informó que procederá con todo el rigor contra todo aquel que violente los derechos de las mujeres que apanecas. Violencia política de género La violencia política de género, principalmente la que se comete en contra de las mujeres, es un fenómeno que va en crecimiento en México. Para el Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, Héctor Marcos Díaz Santana, este fenómeno se presenta con mayor énfasis en épocas electorales, como la que actualmente vive México. El titular de la FEPADE dijo que desde el año pasado se han presentado más de 200 denuncias por violencia política en razón de género, cometidas contra mujeres en diferentes estados del país. El titular de la FEPADE agregó que de las 228 quejas o denuncias que se han investigado por este tipo de casos, actualmente se han iniciado dos carpetas de investigación en los estados de Quintana Roo y Guerrero. Te puede interesar, alcalde de Pijijiapan es denunciado por golpear a su esposa con información de Juan Álvarez, LLH.